¡Hola, niños! ¡Eligio un dormitorio! ¡Eligio esta llave! ¡Tomamos esta! ¡Las habitaciones están llenas! ¡Ya sé! ¿Qué es? ¡Hagamos un sorteo! ¡Tengo una nueva habitación! ¡Es tu turno! ¡Tienes la vieja habitación! ¡Yeejoo! ¡La habitación es genial! ¡Oh no! ¡La habitación está sucia! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Qué tristeza! ¡Rebecoremos la habitación! ¡Ok! ¡Primero limpia el polvo! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Limpiar es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Las camas están muy sucias! ¡Rehagamos las camas! ¡Está muy pesada! ¡Quinta las cosas viejas que no sirvan! ¡Casi terminada la limpieza! ¡Está limpio ahora! ¡Pinta la habitación de dos colores! ¡Sí! ¡Decora con piedras brillantes! ¡La cama es muy hermosa! ¡Agrega un poco de brillo para hacerla más hermosa! ¡Coloca flores! ¡Vamos! ¡Otra hermosa cama aquí! ¡Pon gabinetes en ambos lados! ¡La habitación es perfecta! ¡Oh! ¡Hay una ventana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ventana de dos colores para Rapunzel y Merlina! ¡Pinta con estos colores! ¡Está limpio ahora! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Termina de colorear y pon brillo! ¡Ok! ¡Añade bolitas de algodón! ¡Pon encaje a la ventana! ¡La ventana es hermosa! ¡La habitación quedó preciosa! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Arregla la puerta de la habitación! ¡Las flores hacen que vuela bien! ¡Vamos! ¡Revisaré esta habitación! ¡Tienes que usar el color que me gusta! ¡Paren! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo sentimos! ¡Revisaré esta habitación! ¡La habitación es increíble! ¡Nice! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Tengo un regalo para ustedes! ¡Hermoso vestido! ¡Vestido arco iris brillante! ¡Qué preciosa! ¡Gracias chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué hermoso amanecer! Las dos chicas calvas están secando sus peinados Merlina se burla de Rapunzel porque ella solo tiene un peinado ¡Oh, no! ¡Comenzó una tormenta! ¡La tormenta apenas comienza! A la mañana siguiente ¡Kenn invitó a todos a su fiesta! ¡Oh, sí! Rapunzel también recibió una invitación ¡Oh, no! Los peinados de ambas están estropeados Me pregunto cómo resolverán esto ¡Oh, ambas chicas están haciendo compras en línea! ¡Este cabello no luce nada mal! Rapunzel lo compró con éxito Merlina quería el mismo peinado Pero Rapunzel compró el último disponible ¿Por qué está comprando ese peinado tan feo? Ha llegado un auto con la entrega ¡No puede ser! Merlina va a intercambiar las etiquetas de los paquetes ¡Llegó mi paquete! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué? ¡Pero yo no compré este peinado! ¿Por qué Merlina tiene mi peinado? ¡Lo tengo! ¡Cielos! ¡Son muchos ponis! ¡Ok! ¡Veamos cómo se las arregla Rapunzel! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ok! ¡Miren qué hermosos colores! ¡Este peinado estará inspirado en el arco iris! ¡Me encanta! Me gustaría mucho tener un peinado así Su flequillo también será multicolor Ahora aplicaremos piedras brillantes Y también un toque de mariposas por todo su cabello Un último toque de piedras brillantes Y su peinado estará listo ¡Hemos terminado! ¡Vamos! ¡Prueba tu nuevo peinado! ¡Oh, sí! ¡Oye! Debemos hacer algo con este vestido ¡Let's go! ¡Oh, oh! ¡Su cabello es demasiado largo! ¡Listo! ¡Mais! ¡Ken se ve muy guapo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ew! ¿Qué le pasó a tu cabello, tonta? ¡Hola, Rapunzel! ¡Cielos! ¡Tu cabello es hermoso! ¡Merlín está furiosa! ¡Así que se fue de la fiesta! ¡Oh, no! ¡Su cabello se arruinó otra vez! ¡Bienvenidos a Dolce Beauty en Español! ¡Hoy es la boda de Ladybug y Cat Noir! ¡Ladybug saldrá a comprar su vestido de novia! ¡Ajá! ¡Bienvenidos a Dolce Beauty en Español! Pero ningún vestido es adecuado. ¡Lo tengo! Diseñemos un vestido de novia para ella. Será un vestido blanco largo y amplio. Decorado con joyas y muchos brillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ve hermosa! ¿No lo creen? ¡Oh, sí! Debemos perfumarla y maquillarla para que se vea radiante en su gran día. Le añadimos un velo de chifón y le damos un ramo de flores. ¡Es momento de vestir a Cat Noir! ¡Hola! ¡No! ¡No! El elegante Cat Noir está listo para su boda. ¡Arreglamos la escena con algunas flores, la mesa en donde irá el pastel de bodas, y una torre de copas de vino para los invitados! ¡No! 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 Noir y Ladybug entran en la ceremonia. ¡Les deseamos que sean muy felices juntos! ¡Miren! ¡Es Ola! ¡Santo cielo! ¡Ola! ¡Mavis no tiene la culpa! ¡Oh, no! ¡Mavis, despierta! ¡Está tan dormida que se babió! ¡Es Ola! ¿Otra vez? ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? ¡Oh, por Dios! Debemos encontrar la manera de revertir el hechizo. ¡Oh, no! ¡Oh, esto no se ve nada bien! ¡Pero él tiene una idea! ¡Al fin llegó la mercancía! ¡Oh, es una loción para el crecimiento del cabello! ¡Oh, oh! ¡Tampoco dio resultado! ¡Mavis va a enfadarse con él! Oye, ¿qué tal si hacemos una diadema para Mavis? ¡Sí! ¡Ok! ¿Con qué has estado aquí todo este tiempo? ¡Eso estuvo cerca! ¡Nada mal, Mavis! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya habíamos olvidado su cabello! ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡Vayamos a la peluquería! ¡No hay servicio! ¡Qué día tan desafortunado! ¡Sigamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Llegaste al lugar indicado, querida! ¡La tendencia es el peinado-despeinado! ¡Es horroroso! ¿Qué tal el peinado de medusa con muchas serpientes? ¡A Mavis le aterra! ¡No te preocupes! ¡Lo intentaremos una vez más! ¡No! ¡Tengo una idea! ¡No! ¡Es espantoso! ¡Él, salgamos de aquí! ¡Miren esta tienda de pelucas! ¡Mavis quiere probarse este estilo justo ahora! ¡No! No le ha gustado ninguno hasta ahora ¿Qué tal si diseñamos un hermoso peinado arcoiris? Summer had a dog and Bingo was his name-o B-I-N-G-O 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 And Bingo was his name-o B-I-N-G-O A Mavis le encantará ¡Grandioso! ¡Mavis quiere probarse este estilo justo ahora! ¡Grandioso! ¡Mavis está lista! ¡Qué hermoso cabello! ¡Es justo lo que Mavis quería! Ahora, cambiemos su atuendo. ¡Fantástico! ¡Y que sean muy felices por siempre! ¡Hola a todos! ¡Hoy estudiaremos juntos! ¿No es hermoso su cabello largo? ¿Cuál es la respuesta, chicas? ¿Qué estará tramando Raquel? ¡El cabello de Rapunzel ahora está atado a la mesa! ¡Uy! ¡Eso dolió! ¡Que alguien ayude a Rapunzel! ¡Se lastimó! ¡Ya están listos los resultados de la prueba! Rapunzel obtuvo la calificación más alta. ¡Y Raquel está furiosa! ¡Jongi está un poco triste! Rapunzel tiene una solución. ¡Huele delicioso! ¿Y ahora qué hará Raquel? ¡Oh, no! ¡Su deliciosa comida cayó al suelo! ¡Y ambas chicas resultaron heridas! ¡Están hechas un desastre! ¡Pero lograron asustar a Raquel! ¡Hoy es el gran baile de la escuela! ¡Será divertido! ¡Genial! ¡Las chicas se ven hermosas! ¡Y Raquel se ve increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Chicas! ¡Lucen increíbles! Raquel no lo puede soportar más. ¡Me duele la barriga! Raquel tiene otro misterioso plan. ¡Aquí está el baño! ¡Oh, no! ¡Ahora está toda cubierta de pinturas! ¡Suéltame! ¡Muy feliz y caliente! ¡Aquí está el baño! ¡Aquí está el baño! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hermoso vestido! ¡Luce como toda una princesa encantada! ¡Es hora de bailar! ¡Suscríbete! 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 ¡Unaz меня! Hooray!